Y como diría Riverito, a cruzar los dedos porque hay 40 millones de pesos en la poseada. Y realmente fue una pegada a esto de Lotería Chaqueña. Está el más alto de todo lo que tuvo la poseada. Y llama a la gente, llama. La verdad que excelente la apuesta para hoy de poseada. Poner un cartel que diga fuera 40 millones de pesos llama a la gente, ¿no? Y mirá, te digo que ya venían por mucho menos y tienen esa esperanza. Porque la verdad, por el costo de la poseada que inclusive hoy se fue al doble, como dicen todos. Pero realmente 100 pesitos y llevarte 40 millones o si se puede repartir entre 2 o 3, que también no viene nada mal. Es extraordinario los 40 millones, sinceramente. Cuando hay premios así jugosos con mucho dinero, ¿viene más la gente a jugar? Y te digo que llama, yo pongo el cartel que ahora hice un lindo cartelito y atrae, atrae a los, inclusive hasta lo que jamás tocaron en la quiniela. Bueno, sienten la esperanza y entran y se ponen a jugar acá adentro con los números que tengo toda la cartelería. Y sí, sí, les sale idea y apuestan mucho más, mucho más. ¿La gente viene con números fijos o al automático? ¿Cómo es? Y nosotros asesoramos, que traigan su fijo, que juegan automático y también al azar, porque la verdad que el azar hace su gran parte acá en este juego. Y sí, le hacemos que hagan variadito. Realmente está muy lindo, el jueguito en sí está muy bueno, muy lindo está el juego. Y bueno, y ustedes como agencieros también siempre con la esperanza, ¿no? De que por ahí alguno de los clientes pueda sacar algún premio, ¿no? Siempre, siempre. Nosotros acá, nuestro mayor placer sería pagar. En realidad nosotros sentimos mucho, mucho, muy bien nos sentimos cuando pagamos. Ahí está la gracia del agenciero. Realmente necesitamos que nuestros apostadores ganen. El apostador tiene sus cábalas, tiene sus números fijos. El quinielero, el agenciero, ¿tiene también sus cábalas o no? Nosotros como cábalas, realmente, si bien yo sigo alguna estadística, podemos poner todo de lo nuestro, pero yo creo que de ambas partes tiene que estar predispuesto el ganador y predispuesto el agenciero en hacer ganar. Sí, tenemos cábalas de todas, entre incienso, los llamadores de la suerte, los rezos, cruzar los dedos. Tenemos muchas cábalas. Sinceramente, hoy, hoy inclusive estoy más predispuesto que nunca a que saquen acá, así que, bueno, que se constelen todos y el universo los traiga acá. ¿El número de agencia? 636.